Leer y escribir este número. Empezamos siempre contando de tres en tres desde este lado. Tres y tres. ¿Qué quedó? Solamente uno, ¿verdad? Con ese vamos a comenzar. Listo, entonces ponemos acá uno, pero cuando es en los números solo se pone un. Listo, ahora después del uno hay seis números. Como hay seis números se pone millones, ¿de acuerdo? Listo, pero como es acá en singular solamente millón. Listo, ¿ahora qué sigue? Cero, treinta, o sea treinta, ¿verdad? Así como se ve. Treinta nada más. Ahora, ¿cuántos números después del treinta? El cinco, el cuatro y el tres. O sea, tres números, por eso se pone mil. Cuando hay tres números después se pone mil. Listo. ¿Qué más ahora? De ahí sigue el quinientos cuarenta y tres, así que quinientos cuarenta y tres. Listo, y como ya no hay números después de quinientos cuarenta y tres, ahí termina. O sea, primero se copia el número y según la cantidad de números que hay después se pone el mil o el millón, etc. En este caso, ahí termina. O sea, primero se copia el número y según la cantidad de números que hay después de quinientos cuarenta y tres, ahí termina. O sea, primero se copia el número y según la cantidad de números que hay después de quinientos cuarenta y tres.